pero me da con todos si viera mira la casamos allá en la cuadra con la noche vamos a la última y le dio la última porque no aguanta le dije yo fácil hablar de esa cuadra me aquí los quiero ver preguntarle a la jenny y 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 la jenny vamos a revisar la cámara ya no se preocupe que tenemos bar y ahí vamos a ver no confía las arcas en su intelecto mira fátima que hacemos ahí y nos vamos al bar para que vea yo pensé que era la última porque es que yo pensé que la última porque yo pregunté aquí si no es que era fácil comporte obviamente va concentrado en dar las vueltas por eso le dije todavía en esta subida le dije todavía poder le dije porque la llevaba de primero pero te sirvió porque de ahí como que le bajaste también la moral a ella y de repente se me pegó choco 4 4 le falta una vamos la cita 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 5 casi diste la 5 y sólo hacía una y patojeaba porque supuestamente le doli a la pierna desde que corriste a la presa de te olvido el dolor de rodilla ya pero también está bien completado culminó porque no me gustó la que supuestamente acostumbrarte vamos a revisar el bar porque yo no le he alcanzado como no le vas a alcanzar 5 antes que ella es verdad porque yo la venía siguiendo a ella si la Carmen venía de la de mía ahorita que venía estaba sentada y la Carmen no me ha pasado ninguna vez y la Heidi tampoco me ha pasado ninguna vez no es que la Carmen no te tuvo que haber pasado porque ella llegaron venía antes que yo venía la Carmen y venía yo y va a creer que la Heidi y la Carmen venían antes que yo es que dicen que en una vuelta en una vuelta vos te tardaste bastante no me he tardado así solo al pasón he agarrado las aguas pero mejor revista es verdad yo la venía siguiendo ahí y después venía el bar te di vuelta a ti y eso sí es verdad y aquella porque está llorando ay no que tiene es que venía por primera ay pobrecita lo quitaron ¿qué te pasó Camila? quería en primer lugar y lo quitaste vos dices la que no corría a la que no corría de ver la que no corría y aparece a la chiquita de capricho está llorando no ya sé por qué está llorando está como le da la boca está llorando porque Malo no la vino Malo le dio un regalito Malo no la vino a ver por aquí mire cómo va a sonreír la carada siempre lleva un regalito a la niña malo no se dejó así que es malo la Cami es el que está llorando Malo se lo manda siempre ella luchó pero no pudo te doy un consejo para la próxima bola te apata porque la pata fue la que te jodió a vos y podemos hacer una competición de inclenco no llores sabes cómo estás tu pie es para que te arriesgue va a haber una segunda oportunidad hija el otro año el otro año y tampoco vas a ganar en el extranjero caballero esa tona la puedes meter ahí te quiero ver con todo ahí viene malo ay llegó Malo a verlo abuela ya mirá la otra vuelta no faltan todavía pero ya vamos a ir como no ya la vamos a poner la pese a primación tranquila no pasa nada no pasa nada estoy llorando yo ando llorando ya estamos vamos a tener bicho voy a traer el dinero para premiar la voy a cortar la grana aquí de rodillas vamos a tener y no 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 No, pero antes yo estoy peor que a mí no entiendes. Yo estoy peor también que no entiendes nada. La Casey con unas patas la vas corriendo. Está llorando. Un pulmón con un pulmón y una pata. Y vos con tus dos patas. ¿Qué pasó, Wendy? ¿Cómo se llama con el plan Bessy también? ¿Qué pasó, Wendy? No estaba más como para el primer o segundo lugar. Ay, qué. Hasta la... Esta prima está bien rara. No, el chocolate de la Bessy porque era por la... Chocolate de la Bessy. ¿Quién está corriendo? ¿Qué pasó? Sí. Alámbratenle, ¿eh? Para que nos pagas descanso hasta el miércoles. Sí, sí. Así hasta el miércoles de correr y después seguimos practicando otra vez todos los días. ¡Ehhh! A mí me gustan las corridas. Ahí lo vemos. A ti le gustan las corridas. Qué linda, mamá. Sí. Me encanta. Ahorita ando feliz. De cama de nuevo vamos a ir practicando otro día. Sexto. ¿Qué? Julio. ¿Ah? De premio voy a comprar un mango tiernito y me voy a comer todo. Quédame mi premio, ¿por qué no gané? ¿Y vos corriste? Sí. ¿Cuántas vueltas diste? Las cinco. Las cinco. Ay, la... Espíritas, así de ganar el tercer lugar pero descansaste, Lipe. Sí, mira. Lipe. No es que yo ya no aguantaba. Los lichitos de diez años te ganaron. No, yo ya no aguantaba. ¿No, Lipe? No, ni una corrida caminé yo. Ellos sí. ¿Por qué te ganaron? ¿Por qué caminaron yo? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Oye, oye. ¿Qué hay que decirlo? Espere, vamos a ir a saludarle el primer lugar. ¿Quién? ¿30? Mire, es cierto que... Es cierto que ya llevan 14 vueltas. Ya llevan 14 vueltas. ¿Cuántas llevan ya? 14. Ya llevan como... 9 vueltas. 9 vueltas. ¿Cuántas son en kilómetros? No, 90. No, en kilómetros. Sí, en cinco vueltas son 10 kilómetros. Oye, sí. Le faltan dos. Le faltan dos. Porque dice que el entrenamiento es 20 kilómetros. Pero, o sea, ¿le sigue corriendo o caminando? No, o sea... Apúrala. Pero, o sea, le sigue corriendo. Hacia corriendo. ¿Usted corre en carretera? Se corre en carretera y se corre en montaña. Ah. Yo tengo un equipo de atletismo. Ah. Tengo... Este... Equipo de atletismo. No entreno en el espacio de Arroa. Ah. Tengo niños. También. Están empezando. Pero, oye, la clase es gratis. Bueno, de parte del equipo de atletismo. Ajá. Y tengo un equipo aparte. ¿Y crees que nos puede dejar su número? Ah, sí. Porque, a lo mejor, para el otro año para que nos entrene a todos. Sí, sí. Está bien. ¿Cómo vas a anotar su número? Sí, este, anótalo y lo pasa. Dile en Sánchez. Anótalo y lo pasa. Sí, ya ha ganado competiciones aquí en El Salvador ustedes. Ah, sí. Ah, este 2002. Correando. Debes, ching. Eh... Más él... Más él... Más él y no yo. ¿Dulguien en Dubái? ¿O él tiene ganado el primero aquí? él ha ido a comprender a dubai hasta allá a donde hay a donde hay corredores tienen que escuchar algo wow y nosotros charraleros aquí Y nosotros para andar en las motos, nunca corremos. Como darnos un buen entrenamiento. Bueno, por ahí anda mi esposa, mi esposa es psicóloga. Ella me ayuda también, es parte del equipo. Pásame el número de ella. La que también corrió es psicóloga, dijo, ¿verdad? Pasa el número también. Porque la psicología va de la mano con el deporte, va el fisioterapeuta también. Y aquí yo creo que nosotros ahí cometemos el error, porque dale gordo panzón, por gusto. A mí te la regamos nosotros. Dale tripudole. Yo por eso la regamos. ¿Dónde está mi patrón? Dale tripudole. Por la me decían a mí volar. Yo luego fue parte del entrenamiento, después parte del psicólogo para darle ánimos al corredor. Cuando ya no aguanta, después, después avanzar y demás. Ella puede, o sea, trabajar en eso también. Como les digo, no es solo correr. No es solo correr, no, que también tiene que dar uno eso. El masajista ya lo tenemos. El masajista ya lo tenemos. El masajista yo soy. Yo, después de una competencia, digamos, una competencia grande, ya no nacional. Después, para la carga, un barril de agua se llena hasta la mitad y se quita la triana roja de miel, picadita. Y cuando no está acostumbrado uno, se mete cada 30 segundos. Se sale de minutos. Depende del tiempo que usted lo haga, digamos, en entreno también, igual, cuando hay carga, se hace eso. ¿Pero eso después de cada...? Sí. Para provocar tensión del músculo. Te puede estirar. No es solo irse a sentar para después de terminar. Para volver a regenerar el músculo. ¿Vale a traer un guacán? Todo eso. Un guacán. Vámonos a meterlo en hielo. Eso hicieron aquel día los bichos. Sí, eso hicieron los bichos. Y tenía que ser... Ah, bien entrenado. Tenía que ser un día antes. Ah, pues estaba en vienda. Para relajar, está bien. Un día antes. Eso es bueno. Y ahí está. Eso es fisioterapia. Para botar lo que es la carrera del músculo. ¿También entra en vienda o no? Y como les digo, para entrenar para una carrera. Para un evento hay que... Un... Un... Por lo menos yo para correr 42 kilómetros.